Rostros de preocupación y llanto. El servicio de agua también sufrió. Hay quien sostiene que la península de Baja California se va a desprender. Cada año se desliza 5 centímetros. El CISES estableció que debido al temblor del 4 de abril, se deslizó hasta 40 centímetros, lo que normalmente hubiera ocurrido en 8 años. El sismo pasado de Fuente Grietas de Mexicali, sismo superior a lo ocurrido en Haití a principios de año que arrojó más de 200.000 muertes. Este sismo también dejó muertes en Mexicali y más de 35.000 damnificados. Si nos preguntaran si fuera posible más de 1.000 sismos en una semana, nuestro sentido común nos diría que no. En los últimos días han transcurrido a más de 3.000 réplicas, más de 50 han sido superior a los 3.5 grados de Richter. El cienso de casas damnificadas podría arrojar una cantidad superior a las 4.000 viviendas. La zona urbana se vio seriamente afectada en varios establecimientos comerciales y nuestros hogares. Sin embargo, nuestros vecinos del Valle de Mexicali se encuentran en situaciones deplorables. Se abría la tierra y se volvía a unir y se abría y yo lo único que pedía en ese momento era a mi Dios que nos protegiera. Fue algo espantoso. Que a nadie le deseo esto. Es algo duro, difícil porque fueron muchos años para construir esto. Y no se encontraba mi hijo, el más chico. Mi esposo, como pudo, nos sacó de aquí porque no podíamos salir. La tierra se abría y se caían las cosas. En ese momento pasaban los soldados, pedíamos que nos ayudaran a sacar los pocos. Los soldados, pedíamos que nos ayudaran a sacar los pocos, pedíamos que nos ayudaran a sacar los pocos, pedíamos que nos ayudaran a sacar los pocos. Los soldados, pedíamos que nos ayudaran a sacar los pocos, pedíamos que nos ayudaran a sacar los pocos. Los soldados, pedíamos que nos ayudaran a sacar los pocos, pedíamos que nos ayudaran a sacar los pocos. La gente estaba un cerco ahí, me agarré del cerco, ya llegaron mis hermanos y pues a puros jalones me sacaron del hoyo. Me llegó hasta acá, hasta la cintura el agua y la arena que se movía horrible abajo de nosotros. Nos movían así, no hallábamos en dónde, en qué sitio pararnos, porque en todas partes se estaba abriendo y unos chorros tremendos de agua. Hagan de cuenta que se hubiera venido una ola de arena con agua, algo terrible, muy sufrido, muy... Estamos todos muy consternados y pues sí quisiéramos que tomaran en cuenta, verdad, que no nomás la ciudad existe. El valle también existe y es una pena que nadie se ha venido a dar una vueltecita para acá con nosotros. Estas hojas de este árbol estaban más o menos a mitad del techo. El árbol se hundió como un metro más o menos. Salía polvo finito, o sea, de abajo de la tierra salía el agua y el agua traía un polvito bien finito. Lo que ocupa son casas de madera donde poder dormir, que tengamos agua, sanitarios. Gracias a Dios le damos que no nos pasó una desgracia más grande en vidas, verdad, porque las casas todas las perdimos, perdimos documentos, perdimos toda nuestra vida de trabajo. Somos maestros, ella y mi hermana y yo, maestras jubiladas, que ya habíamos hecho nuestras casitas para decir que ya íbamos a descansar de tanta vida de trabajo. Pero pues desgraciadamente en un instante se nos acabó todo. Y ahora pues el problema es, y la pregunta, ¿con qué vamos a empezar? ¿Y dónde vamos a empezar? Si los terrenos, nadie ha venido siquiera a ver si hay algo de servir o definitivamente el terreno tampoco ya no sirve. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Con qué vamos a levantar unos cuartos de madera? Porque ya de material ya no queremos nada, verdad. No sé, una casa rodante, no sé, algo, algo que ya no sea, que tenga mucho peso. Pues mi esposa se desmayó. Empezamos a ver, pero cuando la grieta empezaba a abrir y se cerraba. Pues nada más, ellos lo están tomando políticamente las cosas, no vienen a ver en sí el problema. Nuestros vecinos requieren de nosotros. Continuemos donando despensas. Si tiene alguna duda del centro de acopio más cercano, escríbanos un correo o en su defecto, nosotros lo recogemos. Asimismo recopilaremos material de construcción a efecto de donarlo a las viviendas más afectadas en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria para la Vivienda. Unidos somos más. Los vecinos. Los vecinos. Los vecinos. Los vecinos. Los vecinos. Los vecinos. Isairo 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 Gracias por ver el video.